¡Suscríbete al canal! Todavía estamos aquí, ¿cómo estás Karin? Hola Rubén, viste, tenemos permanencia, vamos a llegar ya, poquito nos falta 100 programas, amigos, muchas gracias a ustedes que estuvieron allí del otro lado y que están y nos acompañan porque estamos acá, porque ustedes están allá. Es verdad y en este 100 vamos a cerrar el ciclo, nos vamos a tomar unas vacaciones, pero vamos a volver, muy pronto vamos a volver, pero eso será la despedida para el programa 100. Bueno, tenemos un gran contenido para el programa de hoy, hemos estado recorriendo algunos lugares importantes, teatros, bueno como siempre andamos por todos lados, pero ¿qué tenemos para hoy Karin? Rubén, hoy fuimos a visitar el Black House, un pub pero súper divertido de nuestro amigo Malcolm que se puso allí en la esquina de... Río Negro y Soria, ¿no? Porque yo con las direcciones soy pésima, sé cómo llegar y de hecho me encanta ese lugar, tiene re buena comida, tiene entretenimiento, shows de stand-up, buenísima música, ¿te acordás de ese chivito que comimos ahí? ¡Uh, era grande! Un chivito como para una aldea. Sí, lo van a ver ahora en las imágenes que hicimos, también el show de stand-up estuvo muy lindo, muchos artistas presentes, mucha gente, la mesa nuestra estaba contra la entrada y se dificultaba para poder entrar, de tanta gente que había, la verdad que bueno, lo felicitamos a Malcolm y a toda la familia, a Estela, a Diego, su papá, los hermanos, por este emprendimiento muy lindo. Bueno, muy recomendable y van a ver las imágenes y seguro que se van a tentar. Y luego en la segunda parte empezamos con Viena, la ciudad imperial, esta ciudad tan linda, con tanta historia, Rubén, fue fundada por los romanos, ¿sabías? En los tiempos del imperio romano había varias ciudades, una de ellas donde está ahora Madrid, después donde está París, Viena y donde está Lugliana. Esos eran más o menos los puntos, y Roma, obviamente, del imperio romano. Así que tiene historia para rato y así estuvimos con Montevideo Night. Una cobertura que bueno, estuvo haciendo Karin en su viaje a Europa, que va a llevar varios programas más. Pero bueno, después de los 100 vamos a seguir subiendo alguna cosita y ustedes van a seguir viendo todas estas imágenes. Pero si te parece, antes de que el viento nos vuele los gorritos o los sombreros, ¿te parece ir comenzando? Vamos a los avances. Estos son los avances de nuestro programa semanal por Canal U. Visitamos en el centro de Montevideo Black House Pub y hablamos con sus directores. En el bloque 2, Karin llega a Viena, en Austria, y nos ofrece la primera parte de su visita. En el bloque 2, Karin llega a Viena, en Austria, y nos ofrece la primera parte de su visita. ¡Suscríbete al canal! 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 la gente, la adrenalina del boliche, el público, la verdad que está muy lindo y lo agarré como pasión, lo agarramos como pasión. Incluso ella tiene un tatuaje de un micrófono en el brazo todavía. Uy, vamos a ver eso. Si será pasión, si será pasión. A ver, a ver, vamos, ¿se puede ver? Perdón, hola, Alison. Hola, sí. A ver, a ver. Ay, qué lindo. Es un gran, un lindo, lindo tatuaje. Contame, Alison, ¿cómo nació toda esta pasión tuya por la comedia, la de stand-up? ¿No? Esto, no sé en realidad cómo empezó. A mí me gusta mucho reírme, reírme de todo, en realidad. Nos ha dicho reír muchísimo, Alison, les cuento. Ay, no, buena. ¿Y se viste? Bueno, sí, capaz, no sé. Bueno, no sé, esto empieza porque a uno le gusta reírse. Y bueno, capaz que llevar esa risa a todos lados está bueno también. Entonces, dentro de mi profesión, que es la docencia, también me gusta, adentro de mi clase, llevar la risa. Entonces, es como un poco, como que se mezcla un poco la docencia y la comedia. Y está, es reina lina. O sea, que no es verdad eso de en casa de Herrero, cuchillo de palo, viste, entre los comediantes, no. No, no, no. ¿Usted nace comediante o se hace uno comediante? Ay, no sé, me mataste. A ver, Lef. Es horrible, pero gusta. Perdón, perdón, a ver, acá ya saqué el micrófono, ¿te das cuenta? Saques el micrófono. Así te voy diciendo. No, yo creo que uno se hace comediante. Uno se va formando y nunca terminás de formarte. Es como cualquier otra profesión, nunca te terminás de formar, en realidad. Siempre estás aprendiendo. Y a ver, Lef, ¿qué es lo que me dice Lef? ¿Se nace o se hace? Mirá, yo era el, o soy el súper, el del asado, el cómico. Ay, vos tenés que hacer estándar, vos tenés que hacer, ah, sí, fenómeno. Me metí en esto, no tiene nada que ver, ¿no? Porque uno entra por el impulso de los demás o algo. No, no, esto es totalmente distinto. Una cosa es hacer reír a tu familia, a tus primos, y otra cosa es hacer reír al público. Eso es mucho más difícil. Entonces, estoy totalmente con lo que dice Alison. Es así, vos creés que estás comediante, no. No sos comediante, te vas haciendo, hay cursos para hacer esto, y te vas haciendo y cada día vas aprendiendo más, y te vas enfrentando con situaciones, de repente un público que no se rió, pero disfrutó. Exacto, porque bueno, pero hoy nos reímos mucho igual, la verdad que la pasamos bárbaro. Hay un silencio, vos decís, pero nadie se ríe. Bueno, pero después te dicen, che, muy lindo, muy bueno. Y hay veces que explota y te estás re gozado estar ahí de arriba haciendo explotar al público. Te tocan niños, a veces, te tocan... Bueno, a ver, un chiste, un chiste quiero que me cuente cada uno corto, para la cámara de Montevideo Night. A ver, un chiste corto. Yo quiero que vos me digas, para mí, a ver, para vos, ¿cómo se mide un año luz? No sé, la verdad. 12 facturas de UTE. Muy bueno. A ver, acá. Pero yo no sé hacer chistes. No, ella es chistosa, ella nomás. Sí, yo soy... No, es una cara bonita, ¿entendés? No es solo una cara bonita, es una cara chistosa. No, no, no sé hacer chistes porque no tengo gracia. Mis hijos, por ejemplo, me dicen, mamá, por favor, no sé qué haces arriba del escenario porque no sos chistosa. Yo cuento los chistes y nadie se ríe. Miren los chistes comunes, ¿no? Como el que te cuenta, lees, que es buenísimo. No, no, no tengo gracia porque no le doy el remate que le tengo que tener porque me olvido, porque ya la edad me mata, ¿no es? Claro, no puedo, no me da. No me da la cabeza para pensar todo. Bueno, entonces, pensala para la próxima nota. Dale, dale. Seguro acá en Montevideo Night. La pasamos bárbaro acá en este pub Black House, en el centro. Vengan, que vale la pena, jueves stand-up. Muchísimas gracias. Exactamente. Todos los jueves acá en Black House hay stand-up y los comediantes son todos rotativos. Todos los comediantes son rotativos. Sí, dan vueltas, sí, fenómeno. Ahí está, ese es un chiste, ¿viste? Y le salió. Siempre hay tres comediantes distintos y un presentador también que es distinto. Así que, bueno, están invitados para venir acá a Black House a pasarla brutal. Como todos los jueves, ya hace ocho jueves que estamos acá y le vamos a seguir para adelante todo este año y todo lo que sigue. Es más para hacerle a la gente y le pasarla brutal. Esto es Montevideo Night por la pantalla de Canal U. ¿Qué les está pareciendo el programa? La verdad, Black House, un lugar imperdible que tienen que visitar en el centro de Montevideo, Río Negro y Soriano. Allí estuvimos compartiendo esta primera parte del programa. Ahora la pausa y ya volvemos. Primeros Auxilios para el Corazón Herido El libro de la doctora Karin Ledl ya está a la venta en todas las librerías del país o a través de entrelibros.com.uy Primeros Auxilios para el Corazón Herido es una producción editorial fin de siglo. Hoy lo llevo a Viena. ¿Qué les parece? Vamos. ¡Vamos! 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 La ciudad de Viena es la capital de Austria, situada a orillas del Danubio en el valle de los bosques de Viena, al pie de las primeras estribaciones de los Alpes. La ciudad tiene una larga historia ya que es una de las más antiguas capitales de Europa, por lo que cuenta con un importante patrimonio artístico. Durante el siglo XIX fue una de las grandes capitales musicales del mundo y a principios del siglo XX meca de la filosofía y el debate político de Occidente, así como uno de los principales centros culturales mundiales. Los romanos la llamaron Vindobona, nombre de origen celta que significa ciudad blanca. Justamente los primeros asentamientos humanos en la actual Viena son de origen celta, alrededor del año 500 a.C., posteriormente germánicos, y con la expansión del Imperio Romano hacia el norte en el siglo I a.C., se adhiere a éste en el año 13 a.C. El río Danubio, al igual que los Alpes, sirve entonces de límite natural entre bárbaros y romanos, y Vindobona sirve desde entonces y hasta la caída de Roma en el año 476 d.C., como punto de defensa del Imperio. La ciudad nace como campamento del ejército romano, para controlar la provincia de Pannonia. Carlomagno conquistó la ciudad en el siglo IX y la bautizó con el nombre de Ostmark, la marca del Este. Durante el alto medievo, Viena es una importante aliada del papado y punto de abastecimiento de armas y víveres para las empresas de las cruzadas, por ejemplo de Ricardo Corazón de León. Fue capital de Hungría con Matías Corvino, y desde el siglo XV hasta las guerras napoleónicas, capital del Sacro Imperio Romano Germánico, al ser la residencia habitual de los Habsburgo. Desde la caída de Constantinopla en manos otomanas en 1453, hubo un interés creciente del Imperio Turco por Viena, dado que era la clave para conquistar a los demás países de Europa. Interés que se hace más notable durante el período del Sultán Solimán el Magnífico, pero sus esfuerzos fracasaron y los austríacos salieron victoriosos de los distintos sitios a los que sometieron a la ciudad. El primero en 1529, a pesar de que inicialmente los defensores de la ciudad solo recibieron el apoyo poco entusiasta de sus vecinos alemanes. El segundo sitio se produjo en 1683, en la llamada Batalla de Viena, y marcó el comienzo del declive del Imperio Otomano en Europa. Los Habsburgo convirtieron a Viena en su capital desde 1556, y su importancia se vio acrecentada con la expansión por el Valle del Danubio. Se convirtió en un núcleo principal del barroco europeo, gracias a la construcción de importantes obras arquitectónicas y creaciones musicales. En 1800, antes de las guerras napoleónicas, la ciudad contaba con 232.000 habitantes. Tras la derrota austríaca a manos de Napoleón Bonaparte en 1809, en la Batalla de Wagram, este último se hospedó en el Palacio de Schönbrunn, en Viena, donde, ironías de la historia, apenas unos años atrás se habían hospedado Luis XIV y María Antonieta, hija de María Teresa y Francisco I, emperadores de Austria. Durante esta estancia, Francia y Austria se alían, y Napoleón desposa a María Luisa, también hija de los emperadores de Austria. Estoy caminando por la Kärntner Straße, una peatonal súper concurrida, donde hay muchísimos negocios, cafés, muchos turistas también, porque esta calle desemboca en el Stephansdom. El canciller austríaco Metternich cambia a Austria al bando antinapolino. Después de la derrota definitiva de Napoleón, se celebra el Congreso de Viena, una conferencia internacional convocada con el objeto de reestablecer las fronteras de Europa. La reunión se llevó a cabo desde el 1 de octubre de 1814 hasta el 9 de junio de 1815, lo que le permite a Austria conservar gran parte de sus territorios a pesar de haber estado aliada con Napoleón. Durante el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad, Viena inició un despegue demográfico acompañado de reformas urbanísticas que la convirtieron en una gran ciudad, multiplicando en un siglo su población por 10. Viena es una mezcla entre los palacios antiguos, imperiales y los edificios más modernos de la década del 60, algunos de los 50 también, porque no se olviden que esta ciudad sufrió muchísimo en la Segunda Guerra Mundial y muchos de esos antiguos palacios fueron bombardeados y en lugar de ellos volvieron a reconstruir justamente en la década del 50 y del 60. Por eso vemos esa mezcla de estilos. ¡Gracias! Y así estamos llegando al final, al final de este programa 97. ¡Qué lindo lo de Black House ahí en Río Negro y Soriano, en la primera parte de Montevideo Night! Y luego Viena, hermoso lugar, que comenzamos hoy justamente con Viena y nos va a llevar hasta el final prácticamente, hasta el programa número 100 de Montevideo Night. Me di vuelta el gorrito y ahora se me ve la cara, porque hoy al principio estamos con el sol del mediodía grabando. Sí, la verdad que ahora se te ve la cara, muy bien. ¿Qué les pareció? Viena, Vindobona, ¿sabías? Ese era el nombre romano, Vindobona. Y de ahí deriva la palabra Viena. Ciudad llena de historia, desde la época romana hasta la época actual, pasando por las monarquías, los emperadores. Entonces, realmente un lugar digno de conocer. Vamos a seguir en los próximos programas, en este lugar que para mí también significa muchísimo, porque mi familia, en parte, viene de allí. Exacto. Así que estoy en casa. Yo no soy turista ahí, yo soy local. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos turistas? Porque a veces se dificulta un poquito para grabar. Los turistas, los turistas. No, y hay un tema, hay un tema, que te pasan por adelante la cámara. Muchos no saben, Karin se graba mucho con el celular, que tiene muy buena definición, HD y demás, pero estás grabando con un celular. Pero nos pasa a nosotros con la cámara grande, que estamos grabando en cualquier lado, y se nos pasan por adelante la cámara como que fueran pericos por su casa. Les encanta, es una atracción, vieron la ley de Murphy. Ahí está, ven una cámara y tienen que pasar por adelante, y uno tiene que cortar la grabación y seguir, pero bueno. Bueno, por eso estas son todas las cositas que están en el backstage, que ustedes quizás no se enteran, pero realmente en este programa ponemos mucho esfuerzo, Rubén y yo y todo el equipo, estamos 100% comprometidos para traerles siempre las mejores coberturas. A veces no es fácil, pero siempre estamos acá y ustedes nos corresponden también con la presencia y el cariño, que realmente les quiero agradecer. Uy, me pongo toda nostálgica. Todos estos programas que realmente lo aprecio mucho. Es verdad, pero falta todavía para despedirse. Quedan cuatro, tres programas más a partir del que viene. Programa 98 la semana que viene. Este de hoy, que finalizamos ahora, es el 97. Y nos quedan tres más para compartir aquí en la pantalla de Canal U. Así que su saludo y nos vamos, porque se terminó. Mi saludo de siempre, amigos. Si les gustó el programa, compártanlo con su familia, con sus amigos, con sus conocidos. Nos vamos. Nos vamos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. ¡Suscríbete!